La mayor red de tuberías sumergidas del mundo. Y no se encuentra en el mar, sino en el lago de Maracaibo, en Venezuela. El lago recibe agua de ríos y también agua de mar, porque está abierto al mar. Se trata del mayor lago de Sudamérica, 13.280 kilómetros cuadrados. Como referencia, el lago Titicaca tiene 8.372. Y este es el primer pozo que se instaló en tierra en Maracaibo en el año 1914. Los primeros pozos en el lago se instalaron en 1918. Y el primer pozo instalado costa afuera en el Golfo de México, 1947. Alrededor de 30 años antes del Golfo de México, ya se estaban instalando pozos en el lago. El sistema es así. Los pozos llevan su producto hacia una estación de flujo. De allí sale una tubería de mayor tamaño hacia una estación principal o hacia tierra. Este es un esquema, como lo muestra la fotografía, de cómo funciona. El pozo lleva el petróleo que produce a través de una tubería sumergida hasta la estación de flujo. Veamos algunos planos originales. Aquí vemos que cada punto representa un pozo. Y a donde se dirigen las tuberías de los pozos son las estaciones de flujo. Más de 20.000 kilómetros de tuberías sumergidas. Algunas de las torres originales se dejaron instaladas, como lo muestra la fotografía. Y vamos a conocer un poco más las estructuras del lago. Este es un pozo con una pequeña plataforma. Y aquí un acercamiento. También hay pozos embutidos en monopilotes de concreto. Vamos a verlo. Aquí tenemos uno de ellos. Y vamos a conocer ahora las estaciones de flujo. Acerquémonos a una de ellas. Aquí convergen las tuberías de los pozos y sale de aquí una tubería de mayor tamaño. También hay plantas procesadoras en el lago. Hablemos de prevención de la corrosión. En los comienzos se instalaban tuberías desnudas, pensando que era agua de río y que no era corrosiva. En 1950 se comienzan a instalar recubrimientos y cinco años después sistemas de protección catódica. En estos años comienzan los sistemas de protección contra la corrosión. Vamos a conocer los sistemas que se usan actualmente para prevenir corrosión. Los tramos verticales de tubería se recubren con gomas o cauchos. Aquí lo vemos de cerca. Hay sistemas de protección catódica por corriente impresa para las tuberías horizontales acostadas en el fondo. Vamos a conocerlo. Este es uno de los rectificadores que estábamos inspeccionando. Y muchos de ellos tienen instalado un monitor externo que simplifica la operación del inspector. Aquí vemos bajo la plataforma el cable que conduce hacia los ánodos. Los tramos verticales se protegen con ánodos de sacrificio colgantes. Vamos a conocerlos. Se trata de ánodos de 50 libras de peso de aleación de magnesio. Con un eje a base de acero. Que básicamente es un tubo. Los ánodos se conectan a través de esos tubos. Se sueldan. Y se conectan en serie. Aquí lo vemos en una plataforma. Los ánodos colgantes conectados a una brida aislante. Y aquí una de las plataformas tipo tritón en búsqueda de petróleos dentro del área del lago. Ya saliendo luego de varios años de perforaciones. La experiencia ganada en el lago se usa actualmente en todas las áreas costa afuera del mundo. Y vamos a despedirnos del lago con un magnífico atardecer.